En el Camarín, una victoria que se venía buscando hace mucho rato, que se venía buscando y que este compromiso frente a Ñurense se logra concretar. Imagino que muchas felicidades en el Camarín. ¿Cómo estás, Pata? Sí, buenas tardes. Como tú bien dices, súper contento porque fue un triunfo súper trabajado que lo veníamos buscando hace bastante tiempo. Ya con Colo Colo se había dado muestra de que el equipo quería salir rápidamente de la situación en la que estábamos y como nosotros en la interna sabemos que el equipo venía jugando bien, pero por ahí nos estaban pasando la cuenta las desconcentraciones y gracias a Dios hoy día costó con dos goles anulados, no sé si estarán bien anulados, con un expulsado, costó más de la cuenta, pero gracias a Dios pudimos obtener un resultado que era vital para nosotros. Una vez más, contra todo y contra todos. Tú lo dices, dos goles anulados, una expulsión y aún así por fin se logra llevar los tres puntos a casa. Sí, complicado. Dos goles anulados que como no lo dan por televisión no va a quedar claro, nadie lo va a dejar claro, pero nosotros sabemos que tenemos que luchar contra todo, contra todos, así que nada, esperamos que este sea el repunte del equipo y terminar de la mejor manera y dejar todos los puntos que quedan de aquí al final del torneo. Era un triunfo necesario, Pato, ¿no? Sí, era un triunfo necesario porque sabemos que la situación en la que estábamos, estábamos complicados, los resultados se estaban dando todas las semanas y nosotros sumábamos, podíamos de a poco ir alejándonos de la zona del descenso. Ahora, como sabes, nos quedan dos partidos de local y esperar de que cosechemos todos esos puntos que quedan para por lo menos terminar el campeonato un poco más tranquilo. ¿Por qué lo gana hoy Cobresal? Yo creo que por la disposición, siempre estuvo a la disposición, pero yo creo que el esfuerzo ha sido fundamental, sabíamos desde un principio que íbamos a tener que luchar contra la adversidad y nada, nos entregamos por enteros, en la interna se conversó de que si la situación se daba adversa durante el partido teníamos que levantarnos, que por ahí era lo que nos estaba costando en los partidos anteriores, nos hacían un gol y nos bajoneábamos y nos costaba mucho salir del bajón, pero como tú viste, hoy día dos veces nos pusimos en ventaja en el marcador, dos veces nos empataron y con uno menos pudimos sacarlo adelante. ¿Por qué mejora Cobresal estas últimas dos fechas, Pato? ¿Por dónde pasa el factor recuperación, anímica, futbolístico? Se fue inmensamente superior a Colo-Colo, no se pudo lograr el triunfo y hoy, sacando huevos en lenguaje futbolístico, se logra ganar estos tres puntos. Yo creo que está en que todos nos propusimos de una vez por todas salir de la situación que estábamos, siempre tuvo la disposición, siempre tuvo el esfuerzo máximo de cada uno, ya sea con el profe Rubén, cuando estuvo antes, con el profe José, siempre estuvo a la disposición, pero por ahí un poquito más aplicado en la zona defensiva, nos dieron resultados, creo que estamos todos compenetrados en salir porque sabemos que con los jugadores que tenemos no podemos estar en la posición en la que estamos. Gracias.